El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Dinamarca, Lars Lok Rasmussen, inaugurarán este martes la segunda terminal de contenedores de una empresa danesa instalada en el puerto de Lázaro Cárdenas. Dicha obra tuvo desde su inicio una inversión que osciló en los 300 millones de dólares y que permitirá un movimiento de 2.8 millones de contenedores. La terminal tendrá una conexión con cinco vías de ferrocarril, además de un muelle de 750 metros de longitud, 10 grúas y casi 17 metros de profundidad, capacidad suficiente para recibir a los barcos más grandes del mundo. El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Antonio Soto Sánchez, informó que el crecimiento que se está dando en la zona generará cientos de empleos, además de que se reforzarán las acciones en materia financiera, fiscal y económica. De esta manera, a partir de este martes opera de manera oficial la empresa APM Terminals y será el presidente Peña, el gobernador Aureoles y el ministro danés los encargados de ponerla en marcha. Yasmin Ferreira, Respuesta.